El Hospital del Rey acoge desde ayer y hasta el 24 de junio una exposición única en el mundo, la Antártida Rifeña de Emilio Blanco Izaga, la impronta de un interventor militar en Marruecos de 1927 a 1945. El material original y en su mayor parte donado por la familia, que quiso participar activamente en esta presentación leyendo una carta con la percepción del significado del RIF, hace que esta exposición de uno de los etnógrafos españoles más importantes sea única. Desde mi punto de vista, Emilio Blanco Izaga es el etnógrafo más importante, el etnógrafo colonial más importante de España en Marruecos. La exposición cuenta con cinco paneles donde se pueden encontrar de manera textual y gráfica la presentación del personaje, una escenografía durante cuatro décadas, su impronta desde el punto de vista militar, una percepción realizada por ocho autores y una novedad. Un penúltimo panel se llama Paisajes de Emilio Blanco Izaga en la actualidad. Este paisaje es una novedad respecto a lo que se había hecho anteriormente respecto al interventor militar y presenta la actualidad fotográfica de aquellos paisajes más connotaciones tienen anímicamente y emocionalmente con Emilio Blanco Izaga. Además y en el marco de la semana del libro, la inauguración sirvió para presentar seis monografías. Entre ellas destaca el libro sobre Blanco Izaga. Todas las publicaciones son de autores melienses o con alguna vinculación a la ciudad. La prestigiosa escritora Encarna León presentó Memoria y Pluma. Se colocaron una serie de cerámicas poéticas alrededor de Melilla la Vieja, mostrando así o proviciando un itinerario histórico, político, no histórico y literario y poético por toda la ciudad. Sus versos acompañan la belleza de Melilla la Vieja a través de la cerámica. José Andeo Nogano presentó su monografía sobre la aventura minera del Rif, una cita a la que no quiso faltar su familia. Bueno, pues él ha estado tratando el tema de los ferrocarriles, desde Marruecos los que venían aquí para hasta el puerto de aquí de Melilla. El ejército a través del coronel Hamadi también fue protagonista. Y por eso yo estoy especialmente orgulloso de esta cartografía histórica que ellos han documentado, que han seleccionado y que yo he ayudado a editar. Igual que la reimpresión del álbum del regimiento de infantería del 1921, que es una joya porque la visualización de esa fotografía es única y creo que imprescindible. Abelino Cañadas fue otro de los escritores protagonistas en la tarde de ayer. La exposición que abre sus puertas en horario de mañana y tarde es una buena oportunidad para conocer más de cerca el riff a través de los textos y las instantáneas únicas de uno de los etnógrafos más importantes de la época.